Así que vamos a empezar con el programa de hoy y vamos a hacerlo con un excelente grupo español que todavía cree en las guitarras y en las voces son Cadillac ellos todavía no han caído en los brazos de la tecnología y de las máquinas así que tenemos canciones nuevas con los medios de siempre aquí está Cadillac, ¡bienvenidos! Estar con él Es la primera vez quizás te salgan bien los nervios a flor de piel Sales de madrugada, estudias y en la jugada piensas lo que puede pasar Tu casa queda atrás le sientes más y más y piensas ¡Mmm! ¡Qué bueno está! Te espera en un bar te quiere de verdad decides continuar Te pesa al llegar sonríes y maldad y es hora de la verdad Sientes una mirada viejas hasta su cama sueñas una noche oriental Sientes una mirada viejas hasta su cama sueñas una noche oriental ¿Habéis hecho el amor? ¿Qué noche de pasión tu sueño se realicó? te lleva hasta el portal un beso sin final la suerte hecha de estar Llegas Llegas de madrugada luces que ya se apagan sabes que se arrepentirán Llegas de madrugada luces que ya se apagan sabes que se arrepentirán Llegas de madrugada luces que ya se apagan todo ha sido realidad Llegas de madrugada llegas 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 Voy buscando algo y no sé bien qué es Sigo tan perdido como ayer Ha pasado el tiempo y todos los recuerdos Se han quedado muy dentro de mí Estudiando siempre fui el último Nunca puse mucha atención No he cambiado mucho Sigo en mi mundo Solo soy un poco más mayor Soy un soñador Y nadie me entiende Soy un soñador Estoy bien así Soy un soñador Solo los pocos están locos como yo Los negocios fueron de mal en peor Todo el dinero que gané Perdido en las apuestas Demasiadas fiestas Nunca hubo reglas para mí Soy un soñador Soy un soñador Y nadie me entiende Soy un soñador Estoy bien así Soy un soñador Son unos pocos Están locos como yo Soy un soñador Y nadie me entiende Soy un soñador Soy un soñador Estoy bien así Soy un soñador Soy un soñador Soy un soñador Solo los pocos están locos como yo Soy un soñador 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 Gracias.